¡Ale, ale, ale! Todos los compañeros se enfatíen en mi espacitamiento, como hablaba del Gracias. 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 y cumplir la penitencia que nos lo impuesta. Amén. Señor mío y Dios mío, bajo la edad amorosa de nuestra Madre, nos disponemos a acompañarte por el camino de dolor, que fue precio de nuestro rescate. Queremos sufrir todo lo que indifluye, ofrecerte nuestro pobre corazón, con Cristo, porque eres inocente y vas a morir con nosotros, que somos los únicos que vamos. Madre mía, mi tiempo de ruta, ayúdame a vivir aquellas horas amadas que tu hijo se hizo pasar en la tierra, para que nosotros, estos reensuminados del oro, viniesemos al fin y libertad en gloria, y le doy doy, en la libertad y gloria de los hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Cicaragua, en la tierra de la tierra de la tierra de Madrid, y acerre con el Señor. Quiero decir, que hay que estar en la tierra, porque todo lo que hayan realizado, Amén. Salmo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!